Buenas noches y buenas noches. Bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. Nos pueden seguir en todas las redes sociales, nos pueden seguir también en YouTube y por supuesto, si quieren información sobre la cadena, lo único que tienen que hacer es mandar un mensaje por WhatsApp al 669-728-673 diciendo quiero información y les llegará toda la información sobre la programación de la cadena. No dejen de seguirnos en cualquiera de sus redes sociales favoritas. El gobierno de España ha hecho balance del año 2022, balance económico y político y como ya nos tienen acostumbrados ha hecho un balance claramente triunfalista. Se ha lanzado a hablar de un récord de contratos indefinidos y de una economía que está creciendo más que la media de la Unión Europea. ¿Y qué es lo que pasa? Primero, utilizar este triunfalismo no tiene ningún sentido. Cuando viajamos a cualquier país de la Unión Europea o de la OCDE, los gobiernos siempre son muchísimo más cautelosos y desde luego no son tan propagandistas. Pero no solamente eso, sino es que utilizar este triunfalismo cuando los datos son empíricamente malos es como mínimo cuestionable. Para empezar, utilizar como ha utilizado el gobierno durante los días de Navidad, enviando un WhatsApp a todos los periodistas diciéndoles que The Economist, la revista económica, les había puesto como la cuarta economía con mejor gestión en el año 2022. Un momento, por favor. Resulta que para el gobierno la recuperación de España es de las mejores cuando la realidad es que estamos en el año 2022 y todavía no se ha recuperado el PIB del año 2019. Ojo, después del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, con más de 300.000 millones adicionales de deuda pública, con además el Banco Central Europeo comprando hasta el 100% de las emisiones de deuda neta del país y encima con unos datos de paro y de inflación absolutamente terroríficos, porque España cierra el año 2022 con la mayor tasa de paro de toda la OCDE y de la Unión Europea. Ojo, con unos datos que están maquillados, que están maquillados como hemos visto en algunas ocasiones, pero además con una inflación en la que nos dice que ha bajado la luz, ha bajado la luz y resulta que la tarifa que ustedes pagan y la que pagamos todos, no solamente no ha bajado, sino que además ha subido. Aquí pueden ver, por ejemplo, como en un estudio reciente de CaixaBank, el recibo mediano de los ciudadanos españoles ha aumentado más de un 20% y el gobierno dice que ellos han bajado la luz. ¿Por qué? Porque lo que han hecho ha sido pasarnos a todos el coste, por otro lado, con el subterfugio del tope del gas. Subterfugio del tope del gas que nos va a costar más de 12.000 millones a todos los españoles, que además supone una subvención al gas que está generando más de 1.500 millones de euros de ingresos que se están yendo a Portugal, a Marruecos, a Francia, etc. Y, adicionalmente, que lo que ha hecho ha sido que su factura, incluso si tenía usted un precio fijo contratado, haya subido entre un 46% en dos años y un 20% el último. Adicionalmente, los datos del paro nos muestran otra realidad muy preocupante. Repito, la tasa de paro de España es la más alta de la OCDE y de la Unión Europea. Hemos sobrepasado en tasa de paro a Grecia, que también tiene un elevado nivel de dependencia del turismo. Pero, curiosamente, el gobierno que tanto ha demonizado al turismo se niega a reconocer que el turismo es precisamente el principal factor de creación de empleo. Pero los datos están maquillados, porque en los datos de desempleados hay más de 400.000 personas demandantes de empleo no ocupados que no aparecen en las cifras del paro oficial y, sin embargo, no están trabajando y muchos de ellos, además, están cobrando el paro. El subterfugio de obligar a convertir en fijos indefinidos a los contratos de obra y servicio y los contratos estacionales lo que hace es que cuando esas personas no están trabajando no aparezcan en las cifras de paro y el gobierno nos hable de récord de empleo. Tanto FEDEA como el Banco BBVA han mostrado en sus análisis cómo hay más de 200.000 personas que todavía están apareciendo como ocupadas y que, en realidad, están en paro. Por lo tanto, toda esta euforia, toda esa utilización constante del maquillaje para vender una realidad paralela no sirve para nada porque los ciudadanos lo sufren. Sufrimos una elevadísima inflación. El coste de los alimentos básicos ha subido más de un 15%. La inflación subyacente, excluyendo alimentación y energía, es de las más elevadas también de los países comparables. Pero, ojo, es que nos están intentando vender. Que un 12% acumulado de inflación en dos años es una buena noticia. Nos están intentando vender que el estancamiento es crecimiento y no lo es. Bienvenidos a Economics. Seguiremos hablando de todo esto. Hablábamos hace un momento sobre el maquillaje de los datos del paro y la prensa ha tenido que hacer auténticas cábalas para encontrar los datos reales de desempleo que, además, el gobierno siempre intenta disfrazar. Nos han dicho que hay un récord de contratos indefinidos, mientras, ojo, que esto es francamente divertido, mientras los días medios de los contratos caían prácticamente a los niveles más bajos vistos en muchos años. Me gustaría contactar con Beatriz Triguero, que es periodista económica en Voz Populi y ha escrito mucho sobre este tema. ¿Cómo estás, Beatriz? ¿Se me escucha bien? Se te escucha bien y claro. Y se te ve y se te escucha bien, lo cual es las maravillas de la tecnología. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy bien. Muy bien. ¿Y vosotros qué tal? Bienvenida a Economics. Bienvenida a tu casa. Me gustaría que nos dieses unas pinceladas sobre... Tú has escrito mucho sobre las cifras de paro y sobre ese maquillaje que el gobierno está llevando a cabo. Y me gustaría que nos dieses algunas pinceladas sobre los datos que vosotros habéis manejado y que habéis puesto en tus artículos. Sí. Bueno, lo que hemos visto es que llevamos dos meses con datos de paro distorsionados, como bien comentabas. El primero fue en octubre, cuando el gobierno comunicó que el paro había bajado 27.000 personas, siendo esto algo inusual totalmente, porque en octubre el desempleo suele crecer, con lo cual fue una sorpresa muy positiva para todos. El gobierno no explicó, o no explicó en cierto modo, de manera total, el por qué este octubre había sido tan excepcionalmente bueno. Y, como decías, tuvimos que esperar alrededor de una semana para indagar en los datos y conocer el motivo de este descenso en el paro, que eran, como bien decías, los fijos discontinuos. Con la reforma laboral aprobada por el gobierno y que entró en vigor en primavera, los que se incentiva los contratos de muy corta duración, especialmente los contratos por obra y servicio, e incentiva la contratación indefinida, el contrato fijo discontinuo se ha disparado. Hemos pasado de firmar alrededor de 200.000 contratos fijo discontinuos el año pasado a firmar más de 2 millones de contratos entre enero y noviembre. Y esto, evidentemente, ha tenido un impacto en las cifras de paro registrado. ¿Por qué? Porque, desde que tenemos registros, desde los años 80, la metodología que utiliza el SEPE, el Ministerio de Trabajo, para contabilizar el paro registrado, excluye a los fijos discontinuos que no están trabajando. El fijo discontinuo es un contrato indefinido que, bueno, lo que hace es que mantiene el vínculo, la relación laboral entre empresario y trabajador de manera indefinida, pero permite al empresario desactivar al trabajador en los periodos de menos trabajo, de menos carga de trabajo, de menos actividad. Es decir, dejar que sin trabajo y sin sueldo, incluso si ha cotizado lo suficiente, el trabajador puede tener derecho a una prestación por desempleo. Sin embargo, estos trabajadores nunca se contabilizan como parados registrados. Esto no ha supuesto un problema históricamente porque, como decíamos, han tenido un peso tradicionalmente bajo, residual, pero a día de hoy, con la reforma laboral, pues cada vez tienen un peso mayor, más importante, y estamos dejando de lado cerca de medio millón de trabajadores fijos y discontinuos que están inactivos y que no se están contabilizando como parados. De hecho, en octubre, como decíamos, cuando el paro bajó en 27.000 personas de una manera excepcionalmente positiva, pudimos ver que también creció el número de fijos discontinuos inactivos hasta los 444.000. Si lo sumáramos, pues el paro en realidad no habría bajado, sino que habría crecido en 130.000 personas. Y sobre esto ha alertado la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, denominando a esta suma paro efectivo, dado que el gobierno, pues, evita aclarar este asunto de manera expresada. Es muy importante este concepto del paro efectivo porque muchos recordaréis que en el año 2020 nos decían que no había aumentado prácticamente el paro y FEDEA también mostró cómo el paro efectivo en España, que es todas las personas que están o en ERTE o no trabajando o en este tipo de situaciones de desocupación absoluta, más los parados oficiales, pues, llegaban a prácticamente el 30% de la población. Pero fíjate lo que tú has contado. Es que esto es espectacular. Los contratos de menos de una semana fueron un 20,18% del total, lo tenéis aquí en un gráfico del sindicato USO, en noviembre. Y la duración media de los contratos ha sido de 45,18 días. Es decir, se han desplomado, se ha desplomado la duración media de los contratos de prácticamente 60 días a 45 días mientras nos dicen que hay un récord de indefinidos. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, el factor más preocupante? Porque yo no sé si lo ves tú de esa manera, pero a mí lo que más me enfada es el hecho de que a día de hoy el gobierno todavía no quiera dar la cifra de los fijos discontinuos que están en paro efectivo. Eso es. Ese es el principal problema, que no somos ni nosotros, ni los expertos, ni los servicios de estudios, ni los organismos económicos. Somos capaces de analizar con exactitud ¿cuántos trabajadores están sin trabajo aunque mantienen un contrato indefinido con una empresa? ¿En qué momento se les queda activa? ¿Si están cobrando una prestación por desempleo? Detalles que el SEPE y el Ministerio de Trabajo tienen porque cuenta con una base de datos potentísima de contratos que podría facilitar de manera anonimizada y que no proporciona a día de hoy. Y no solo eso, sino que además de alguna manera no está informando en sus notas de prensa y en los comunicados que hace mensualmente de los datos de paro de que esto está ocurriendo, de que hay un porcentaje de trabajadores que no se están contabilizando en los registros de paro porque en noviembre, después de esta experiencia en octubre, volvió a pasar. El gobierno volvió a comunicar un dato de paro muy positivo, el paro bajó en 33.500 personas cuando normalmente, bueno, pues con la extinción de 2021 fue el mayor descenso desde la serie que arrancaba en 2011 y también con una labor por parte de la prensa y de los expertos pues indagamos y vimos una semana después cuando se publicaron las estadísticas más extensas que en realidad si se contabilizaran si se contabilizaran estos trabajadores fijos discontinuos como parados registrados el paro no habría bajado sino que habría crecido en 81.000 personas volviéndose a repetir un poco la experiencia de octubre, con lo cual pues estas sospechas de enjuague estadístico crecen mes a mes y veremos qué pasa en el mes de diciembre. Es que esa es la otra, veremos lo que pasa en el mes de diciembre porque el mes de diciembre es un mes particularmente importante en cuanto a contratos de corto plazo y sobre todo es importante que la gente entienda el gobierno dice no, no, los fijos discontinuos han existido siempre la enorme diferencia que hay entre obligar a hacer fijo discontinuo a una persona que no está trabajando durante la inmensa mayoría del año y la diferencia que hay con lo que antes era un contrato residual y ojo ojo es que los sindicatos también criticaban en aquella época cuando eran 20.000 no, 2 millones también criticaban que era una manera de disfrazar paro. Así es, sí, además es que bueno, es importante destacar lo que el gobierno no informa de cuántos trabajadores con contratos fijo discontinuo a día de hoy están inactivos, esto es un trabajo que se hace a través de las estadísticas de demandantes de empleo porque, bueno, podemos hacer una aproximación con aquellos que se dan de alta en el SEPE pues o para cobrar una prestación si tienen derecho o para solicitar formación o para buscar un trabajo mejor u otro durante el tiempo en el que están inactivos, sin trabajo y sueldo, pero el gobierno no detalla exactamente cuántos trabajadores están en esta situación y son aproximaciones que tenemos que hacer nosotros y esta es un poco la reivindicación que hay de manera generalizada y el descontento que hay por parte de los expertos como tú comentabas que han denunciado que hay una distorsión en los datos de paro y lo peor aún es que critican que el gobierno no lo está reconociendo y no está facilitando la labor de análisis de los analistas y de alguna manera impide hacer una valoración global de lo que está siendo la reforma laboral del gobierno Pues efectivamente seguiremos monitorizándolo muchísimas gracias por tu análisis Beatriz ya estás en tu casa espero que volvamos a hablar sobre estos temas en el futuro próximo muchas gracias vamos a un corte y seguimos La Unión Europea ha llegado a un acuerdo para llevar a cabo lo que se llama el tope del gas es importante recordar varios factores en este gráfico vais a ver uno de los elementos más importantes el primero es que el precio del gas ya ha bajado primero por la climatología segundo por la reducción de la demanda y tercero por mucha mayor oferta llegando de barcos de Estados Unidos el precio ha bajado y ya está por debajo de los niveles a los que la Unión Europea entre comillas pone el tope lo primero es que es más que cuestionable el concepto después debemos recordar este concepto del tope del gas no deja de ser otro subterfugio que lo que funciona es literalmente como un déficit de tarifa es decir no es que la Unión Europea vaya a comprar el gas más barato es que lo que va a hacer va a ser pasar la diferencia del coste en otro lado y en otro año a los consumidores de igual manera en España hemos vivido lo que es el concepto del déficit de tarifa que se fue acumulando en los años de las enormes subvenciones a las renovables hasta un punto en el que se llegaron a acumular más de 20.000 millones de euros de déficit de tarifa ¿cuál es el problema que tiene todo esto? primero la Unión Europea no baja los precios de nada la Unión Europea no hace que cambie el precio de una materia prima que se vende globalmente segundo esto es una subvención a China porque claro los barcos que han estado viniendo hacia Europa con el objetivo de vender su gas natural licuado en épocas difíciles ahora con la reapertura de China van a encontrar un mercado mucho más atractivo tercero también es muy importante entender que el subterfugio del tope del gas funciona como un desincentivo a las renovables ¿por qué? porque las renovables entre otras cosas se financian invirtiendo en periodos en los que los precios de la energía son altos y por lo tanto el coste de producción renovable es atractivo y lo que hacen es reducir el precio pero tienen que tener esa señal de precio esencial para el cambio tecnológico por lo tanto esto no es una buena noticia es una mala noticia que pagaremos durante mucho tiempo y lo más importante es que no nos vamos a encontrar con una tarifa ni usted ni yo más baja igual que con el subterfugio del tope del gas español nos lo pasarán por otro lado o en otro año vamos a hablar ahora con un buen amigo que es doctor en economía Manuel Parejo Manuel Parejo es no solamente una persona que tiene una cuenta en sus redes sociales absolutamente esencial que ustedes la sigan sino que hace un análisis bastante interesante sobre lo que está ocurriendo con el sector electrointensivo ¿cómo estás Manuel? Hola ¿qué tal Daniel? encantado de estar contigo en tu programa bienvenido a tu casa ya sabes que siempre puedes venir para hacer comentarios sobre economía y me gustaría que nos dieses unas pinceladas sobre cómo ves tú la situación del sector electrointensivo en España bueno la situación del mercado eléctrico la verdad que es bastante compleja este año 2022 hemos vivido un año de máximo de precios históricos en el mes de marzo llegamos a un precio medio de 283 euros y concretamente el día 8 de marzo un precio que quedará marcado en la historia de 700 euros el megavatio hora sin embargo ahora en estos últimos días del año concretamente los días 24 25 hemos asistido a una bajada del precio eléctrico bastante importante el día 25 el precio en el mercado mayorista se situó en 15 euros y pico en 15,24 pero es verdad que ya el 26 hoy 27 pues esto ha vuelto a subir de nuevo y está cotizando algo por debajo de los 110 euros aproximadamente claro aquí cabría preguntarse si esta bajada a la que hemos asistido estos últimos días del año tiene lo que ver con el tema del tope del gas porque es una cuestión que todo el mundo pregunta si eso ha sido una buena gestión del gobierno y estabais comentando también antes del tope del gas en Europa yo la pregunta que pondría encima de la mesa es si el tope del gas aquí en España ha sido el responsable bueno pues de esta bajada de precios y bueno del hecho innegable de que en España ahora mismo el precio eléctrico es menor que en el resto de la Unión Europea pero claro aquí hay ciertas cuestiones y profundizamos un poco que habría que poner encima de la mesa lo primero es que bueno que España no es comparable si miramos los sueldos medios la economía española no es comparable con ninguna de las economías importantes a nivel europeo aquí el sueldo medio en el año 21 pues estuvo en el torno de los 27.500 euros y en Alemania pues está por encima de 52.000 euros en Reino Unido casi en 44.000 euros en Francia en 40.000 euros entonces son países diferentes que no son comparables después se da la circunstancia que en Francia hay cuestiones por ejemplo el 50% de las centrales nucleares ahora mismo están en en reparación ¿no? luego bueno pues también es otro condicionante que hace que el precio del mercado eléctrico francés pues sea más alto en estos momentos ¿no? en Alemania también tienen una gran dependencia del gas ruso que bueno que no la tiene España pero entonces las verdaderas causas yo diría que han provocado esta bajada del precio y que España esté también no es por esta buena gestión que habla la gente del gobierno y por el tema del tope del gas ¿no? hay otras circunstancias fundamentalmente son cuatro la primera bueno es que hemos asistido a una bajada del precio del gas bastante importante ¿no? entre el 17 16 y 17 de diciembre cotizaba a 112 euros con 85 creo recordar el megavatio el 26 el 23 24 de diciembre pues estaba en 68 euros lógicamente pues eso ayudó a que la electricidad pues de 110 euros pues llegara como decía antes el día 25 a 15,24 euros que cotizó después también la bajada también de lo que es el consumo eléctrico ¿no? en el mes de noviembre el consumo eléctrico en el mercado ibérico en general bajó un 9% y en las tres primeras semanas de diciembre está bajando ya alrededor de un 7% también hay otra circunstancia importante que es el tema del MIS de generación eléctrica tradicionalmente las renovables bueno pues en España suelen tener un peso entre el 35 el 40% y sin embargo pues estos últimos días concretamente el día este que obtuvimos un precio tan tan bajo pues las renovables tuvieron un peso hubo mucho viento entró mucho viento un peso del entorno del 65% lógicamente cuando tenemos energías renovables que son muy baratas no necesitamos de gas para la cogeneración y entonces pues lógicamente el precio baja y después también tenemos una infraestructura de almacenamiento de gas pues que realmente pues están bastante bastante bien y hemos conseguido niveles máximos en el nivel de almacenamiento yo por tanto creo que el problema del precio eléctrico de cara al año 2023 por desgracia no lo veo yo solucionado hay ciertas cuestiones por ejemplo el mantenimiento lo que hablabais antes el mantenimiento del conflicto de Ucrania y Rusia el tema de China cuando China comience a crecer y a consumir gas pues lo normal es que si hoy el gas está en 60 y tantos euros 68 o 70 euros pues lo normal es que empieza a subir de hecho los mercados de futuro de gas para el año 23 ya están por encima de 80 euros en 82 83 euros efectivamente el mercado de futuro de electricidad de cualquiera de los países que hemos comentado pues en Francia está para el year 23 está en 290 euros en Alemania en 250 en España en 188 por lo tanto yo no creo que el tema esté solucionado de cara al 2023 no solamente no está solucionado sino que además la realidad es que muchas veces hablan de precio mayorista que es lo que cotiza en el mercado diario pero no están hablando de la tarifa y como mostrábamos hace un momento la tarifa mediana del ciudadano español ha subido más de un 20% Manuel qué gusto hablar contigo la verdad es que vamos un poco justos de tiempo pero lo que queremos es emplazarte para otra vez ya sabes que estás en tu casa muchas gracias por tu análisis y seguimos en unos segundos muchas gracias por seguirnos en el mercado se habla mucho sobre el oro habrán escuchado ustedes que el oro no se ha comportado bien en el año 2022 porque el oro ha bajado en dólares aunque está prácticamente a cero en cuanto a movimiento anual con respecto al principio de año en 1800 dólares la onza más o menos sin embargo el oro lo ha hecho francamente bien en euros en libras en yenes es decir qué es lo que ha ocurrido lo que está ocurriendo en el mundo es que el oro mantiene su posición como activo que es una reserva de valor y un activo refugio en periodos difíciles los bonos del estado han caído entre un 13 y un 20% en los países desarrollados que el oro se haya mantenido a niveles flat con respecto al año en dólares es una buena noticia pero la revalorización en euros o en libras es claramente muy buena y ahora los estrategas de Goldman Sachs y de otros bancos de inversión están hablando de que el oro se podría disparar en el año 2023 ante la difícil situación de la economía mundial los estrategas ponen el ojo en el aumento de la demanda de oro por parte de los bancos centrales adicionalmente ponen el ojo también en la importante reducción de suministro de oro a nivel global es decir aumenta la demanda se reduce el suministro y el precio del oro podría subir de manera significativa ojo no necesariamente en dólares probablemente el dólar también se aprecie en el año 2023 según estos estrategas pero lo que sí ven es que ante un escenario de volatilidad bancos centrales reduciendo su balance y además un entorno mundial de desaceleración en el que no solamente hay mucho menos crecimiento sino mucho más sino mucha más inflación el oro se convierte de nuevo en uno de esos activos refugio que pueden ser interesantes en una cartera diversificada me gustaría aprovechar este momento para hablar con un buen amigo que es Daniel Viaña que nos puede dar algunas pinceladas sobre el entorno económico que se presenta para España ¿cómo estás Daniel? Hola muy buenas Daniel ¿qué tal? Muy bien Daniel creo que has estado escuchando al presidente Sánchez dar su análisis sobre la economía española y hace poco escribiste sobre las últimas expectativas del Banco de España ¿qué es lo que nos han dicho? ¿qué es lo que está ocurriendo realmente? ¿y qué es lo que podría sacar como análisis en este momento? Pues lo que ha anunciado el presidente Sánchez es que la economía este año crecerá más de un 5% que es un dato sorprendente dado que ninguna otra estimación ninguna otra previsión llega hasta tan lejos el presidente se ha basado en la última revisión que acometió el pasado viernes el Instituto Nacional de Estadística que efectivamente hacia atrás fue muy potente entonces con esos datos la nueva estimación no va a incluir que el PIB vaya más allá del 5% ningún organismo hasta ahora da esa cifra como ya comentaba también porque no tiene incorporada esa última revisión del INE la última revisión oficial de un organismo notable fue la del Banco de España la semana pasada y hablaba de un 4,6 por tanto son cifras que están sin duda alejadas pero también es muy relevante que el presidente ha obviado o por lo menos ha relativizado mucho la evolución que también el INE señaló de los últimos trimestres y hacia dónde vamos vamos a un evidente frenazo con cifras de crecimiento cercanas al cero en ningún caso según las estimaciones por debajo del cero por lo tanto se evitaría la recesión técnica pero sí es indudable que hay un estancamiento muy fuerte es curioso esto porque nos están intentando vender el estancamiento como crecimiento o sea España evita la recesión hombre solo faltaba con un aumento tan absolutamente desproporcionado del gasto público y del endeudamiento pues el producto interior bruto se sostiene no solamente por un mayor gasto público sino ojo señores también porque hay menos importaciones gracias a que baja el precio del gas gracias a que baja el precio del petróleo también gastamos menos en importaciones que me puedes decir de las últimas estimaciones del banco de España porque claro estos datos eufóricos que dice el presidente Sánchez no dejan de dejar no dejan de poner a España en una situación en la que sigue sin recuperar el producto interior bruto de 2019 eso es muy relevante eso es algo que muchas veces se se olvida o se obvia pero lo cierto es que España lleva un retraso acumulado importante respecto a la Unión Europea respecto a y respecto al resto de potencias eso evidencia que hemos crecido mucho menos que nos ha costado mucho más recuperarnos el banco de España sigue diciendo que todavía queda bastante tiempo para llegar a ese punto y también lo decía el FMI va a ser casi un lustro perdido de crecimiento otro más si lo sumásemos a los años que ya se perdieron en la crisis financiera desde 2013 hasta ya iniciado 2024 España no habrá crecido simplemente habrá decrecido habría ido recuperando el crecimiento perdido pero no habrá evolucionado en cuanto a producto interior bruto es una cifra un dato muy relevante ahora con estas nuevas estimaciones que presenta el gobierno tal vez ese momento se podría adelantar a 2023 que es lo que por otra parte había defendido la vicepresidenta Calviño pero en todo caso serán muchos años de crecimiento perdido y además a mí me gusta siempre recordar el absoluto y monstruoso estímulo que se ha implementado para llegar a cero crecimiento es decir estamos hablando de que España no crece rebota rebota y rebota con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia lo comentábamos al principio más de 300.000 millones adicionales de deuda una de las cosas que muestra el banco de España es unas estimaciones de que España no caería necesariamente en recesión en el año 2023 sin embargo a mí hay otra cosa que me parece interesante en todo esto es que con el nivel de inflación que estima para el año 2023 nos vamos a encontrar también con un diferencial entre el deflactor del PIB y el IPC que volverá a beneficiar al Producto Interior Bruto es decir lo explicamos en este programa cuando tenemos una inflación que es del 6,8% pero el deflactor del PIB es el 3,5% el Producto Interior Bruto sale relativamente beneficiado ¿verdad? ¿Cómo veis vosotros ese aspecto el de la inflación para 2023? No solo 2023 en esas previsiones también se dice se adelanta ya que la alta la alta inflación se extenderá hasta 2024 porque en el momento en el que se retiren las medidas de estímulo que van a rebajar la inflación habrá un rebote eso es lo que dice el Banco de España entonces es muy relevante muy relevante que la sociedad la población sepa que el proceso no se va a acabar en 2023 que también en 2024 los precios estarán muy lejos de ese 2% que marca el Banco Central Europeo muy lejos y recordarle y recordarle a la gente que la inflación es acumulativa que cuando te dicen que tienes una inflación del 7% en el año 2022 significa que ya llevamos una inflación de más del 12% acumulada en dos años que el año que viene vas a tener una del 4% significa que nos vamos a un 16 y pico por ciento etcétera etcétera es decir piensen ustedes un momento ¿quién de ustedes va a tener sus ahorros o sus salarios revisados al alza en más de un 16% en tres años? Daniel no solo eso ahí hay otro punto si me dejas que me parece relevante siempre destacarlo aunque al ciudadano aunque al trabajador le suban el sueldo un 5% un 4% está obteniendo una doble pérdida porque está perdiendo poder adquisitivo pero es que además le están reteniendo más en el IRPF cuando realmente él no tiene una ganancia de poder adquisitivo que es algo que muchas veces se olvida y también es un punto que explica la fuerte recaudación del IRPF que ya en noviembre superó los 100.000 millones esa doble pérdida es muy negativa hay una pérdida de poder adquisitivo y una mayor pago de impuestos efectivamente el gobierno te está cobrando dos veces te está cobrando con el impuesto inflacionario y además por no deflactar los impuestos estás pagando muchos más impuestos que antes Daniel muchísimas gracias estás en tu casa ya sabes que puedes venir cuando sea a dar tu análisis nos vamos a publicidad no se pierdan estos dos mensajes esenciales y volvemos dentro de unos segundos hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol nature house es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro nature house más cercano y online a través de nature house.es nature house 30 años de experiencia en nutrición y dietética Europa ante el estancamiento las últimas estimaciones de los analistas de consenso para el año 2023 nos muestran varios elementos que merece la pena analizar con detalle vamos a ver tres gráficos uno sobre Europa otro sobre el mundo y otro sobre los beneficios empresariales el primero estas estimaciones de Focus Economics que compila recopila los análisis de los mejores y mayores analistas del mundo lo que nos muestra son varias cosas primero en el año 2023 el crecimiento de la Unión Europea volverá a llegar fundamentalmente de Irlanda Malta Chipre Estonia Eslovenia es decir Irlanda vuelve a ser el país de la Unión Europea que más crece y además el que hace ya tiempo que recuperó el Producto Interior Bruto de 2019 parece que Irlanda no existe pero cuando el gobierno de España nos habla constantemente de esos maravillosos datos económicos siempre olvida que Irlanda con bajos impuestos y una y una burocracia muy contenida un nivel de libertad económica muy elevado ya ha salido de los niveles de prepandemia y además ojo no solamente está mucho mejor sino que está mucho mejor con mucha menos deuda con mucho menos paro y sin prácticamente déficit ojo que esto es importante entenderlo porque está reduciendo la deuda reduciendo el paro y creciendo mucho más la Unión Europea se enfrenta a un año de estancamiento un año duro y no podemos olvidar que la Unión Europea ya estaba en problemas en el año 2019 en el cuarto trimestre por lo tanto el riesgo de esta inflación que significa bajo crecimiento no bajo sino bajísimo probablemente cero a nivel Unión Europea más elevada inflación de nuevo recuerden que la inflación es acumulativa significa que tendríamos después de una inflación del 8% en el 2022 una inflación del 4% en 2023 que se suma a esta anterior por lo tanto empobrecimiento generalizado mucho cuidado con estos datos si vamos a los siguientes el siguiente gráfico que me gustaría enseñaros es especialmente relevante porque lo que muestra es en lo que es el frenazo global cuál es la diferencia entre los diferentes países porque hay todavía un nivel de crecimiento elevado en las economías como la India como China etcétera pero ojo fijaos la India está ya con expectativas de crecimiento que se pueden considerar de recesión para India yo que he participado muchas veces en la televisión en India cuando se crece menos del 5% se preocupan pero es que fijaos Rusia en contracción la Unión Europea al borde de la recesión la mayoría de las economías del mundo en un fuerte estancamiento ojo que hay que prestar atención a estas estimaciones ¿por qué? porque normalmente las estimaciones no son pesimistas normalmente son diplomáticas El tercer gráfico que me gustaría enseñaros rápidamente mientras me voy a la mesa a charlar sobre la ley de protección animal es este que es la recesión de beneficios Morgan Stanley muestra en este gráfico el riesgo de que se genere una fuerte recesión de beneficios es decir que las empresas del mundo se vayan a encontrar con una pérdida no solamente de lo que son ingresos por una ralentización económica sino la pérdida de lo que son márgenes operativos y lo que es más preocupante un empeoramiento generalizado del coste de capital de estas empresas por lo tanto tres elementos que vamos a monitorizar que monitorizamos con detalle y seguiremos ahora hablando sobre España y vamos a hablar sobre España ¿cómo estás Fernando? Fernando Feas Fernando Feas es abogado es abogado especializado en todo lo que tiene que ver con el mundo medioambiental y me gustaría que nos hablases un poco sobre la ley de protección animal yo creo que todos estamos a favor de la protección de los animales ¿no? por supuesto claro pero muchas veces se pone a una ley un nombre en el que todos obviamente diríamos estamos de acuerdo ¿no? pero la ley esconde mucho daño a lo que se supone que protege ¿verdad? cuéntanos es que esa es la realidad en realidad antes has dicho la ley de protección animal claro yo no sé cómo lo hacen pero consiguen que la gente hable de esta ley como algo que va a hacer bienestar a los animales o que va a dar bienestar a los animales o que les va a proteger y no tiene nada que ver con la realidad es una ley básicamente hecha para promover que el mundo de la caza de la tauromaquia de la ganadería vayan poco a poco perdiendo poder dentro de la economía española y acaben desapareciendo entonces realmente no protege a los animales no habla prácticamente nada sobre cómo proteger a los animales habla básicamente sobre cómo organizarse para que no haya caza y para que no se permita ese tipo de actividades que han sido tradicionales en España durante muchísimos años y no solamente eso sino que no podemos olvidar que la tauromaquia y la caza son un ecosistema que incluye una enorme variedad de actividades que lo que hacen precisamente es que muchas especies continúen existiendo y que habrían desaparecido antes y por supuesto en el que hay toda una una reglamentación de que no se puede más que revisar en cada en cada momento pero a mí me gustaría que me comentases porque a mí yo siempre que veo estas leyes que en las que le ponen un nombre así tan 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 rebombante yo siempre digo yo estoy seguro que aquí dentro hay un montón de chiringuitos a crear en los próximos años bueno de hecho acaba de aparecer hace poco esa información acaban de donar a este grupo de gente que se dedica supuestamente a la protección de los animales casi dos millones de euros en los últimos meses entre ellos se encuentran gente que protege a las colonias felinas por ejemplo algo que es absolutamente impensable en otros países de la Unión Europea gente que se dedica a cuidar animales que no necesitan ningún tipo de cuidado como ganadería que ya no sirve para su uso tradicional en realidad efectivamente lo que está consiguiendo esta ley es buscar un número de clientes para sus ideas un poco extravagantes sobre lo que es la conservación de la naturaleza y la protección de los animales de otra forma que toda esta gente lo que haga es vivir de los presupuestos del Estado en vez de dar dinero para que los para que se consigan impuestos de ellos y puedan realmente favorecer a la economía en realidad lo que estamos hablando no es de una ley que proteja a los animales sino una ley que lo que busca es crear toda una red de comisarios políticos pagados con el presupuesto para simplemente orientar ideológicamente la actividad y rellenar de personal esas actividades es una red clientela clarísimamente pero a mí lo que me interesa es el impacto económico me gustaría algunas cifras que he leído antes de empezar la entrevista son muy espectaculares las cifras de impacto económico pero me gustaría luego si no te parece mal que hablásemos de qué es lo que habría que hacer para una verdadera ley de protección animal o sea qué es lo que tendríamos que hacer para que lo que ya se ha conseguido que parece a veces con estas leyes parece como que antes no se había hecho nada para mejorar la protección de los animales es decir lo que ha mejorado masivamente en los últimos 30 o 40 años qué es lo que habría que hacer adicionalmente pero hablemos de las cifras económicas pues mira realmente las cifras económicas si las ves desde un punto de vista un poco técnico pues no significa mucho pero te puedo decir por ejemplo que esta gente lo que pretende es que se dejen de criar animales exóticos y se prohíba la cría de esos animales eso significa aproximadamente perder unos 13.000 puestos de trabajo hay más o menos ese grupo de gente que trabaja en este sector 13.000 puestos de trabajo y a lo mejor no significa mucho pero es que realmente 13.000 puestos de trabajo es lo que tiene SEAT en toda España aproximadamente y que no estamos en un país como para decir bueno qué son 13.000 puestos de trabajo aquí con 3.400.000 desocupados exacto pero ellos lo ven como algo normal no pasa nada bueno vamos a quitar eso la gente va a perder su trabajo no es tan importante es muy importante es decir imagínate que de repente dijera alguien o dijera este mismo grupo político cualquiera bueno SEAT no nos gusta mucho porque el SEAT Arosa no nos cuadra demasiado vamos a quitar la fábrica de ahí claro ojo que lo dicen lo malo es que muchas veces lo malo es que muchas veces lo dicen dicen bueno qué más da si se va esta empresa si se va la empresa o si se va tal negocio bueno pues no pasa nada pues sí pasa de hecho nosotros en algunas reuniones que hemos tenido con la administración se lo hemos comentado no es la principal preocupación del sector hay muchas otras pero desde luego te dicen bueno pues oye si se pierde qué le vamos a hacer claro van a conseguir que haya 2.000 personas que van a vivir de esos millones de euros con la serie de chiringuitos que se crean ad hoc para cuando todo esto desaparezca pero las cifras decías antes que no eran realmente importantes pero lo son lo son estamos hablando de un sector de un sector que en su totalidad supone más de 100.000 millones de euros directos e indirectos para la economía española parece una tontería eso no es una tontería eso es una cantidad brutal fíjense piensen ustedes que todos están escuchando hablar todos los días de los fondos europeos y este año han entrado como 20 y tantos mil estamos hablando de un sector que son 100.000 millones todos los años y 90.000 puestos de trabajo son 90.000 puestos de trabajo que de puestos de trabajo además de lo que al gobierno le gusta llamar puestos de trabajo indefinidos de calidad etcétera es que si metemos todo el tema ganadería caza y demás son 700.000 casi 700.000 puestos de trabajo en directo si nos metemos con todos los sectores afectados son directos solo porque directo es más claro es que eso es importante hombre yo creo que además hay un a mí lo que realmente me enfada de todo esto es la utilización del lenguaje y la utilización de la demagogia para atacar visiones de lo que es un ecosistema que no solamente ha mejorado mucho sino que continúa mejorando cada año y lo hemos visto en todas las reglamentaciones todas las regulaciones que se han hecho etcétera etcétera desde tu punto de vista si tuviéramos que hacer mañana una ley de protección animal que acompañase a lo que ya se ha hecho ¿qué es lo que se debería hacer que fuese realmente efectivo? es que hablar de bienestar animal es un tema muy técnico claro aquí han excluido absolutamente a los veterinarios para que hablen del sector eso es un dato muy importante los veterinarios han sido eliminados del proceso de creación de la ley de protección animal a mi me gustaría saber si no han acudido a los veterinarios ¿a quién han acudido? bueno pues eso a su grupo de amiguetes básicamente ya no solamente han sido excluidos de la elaboración de la ley sino que han sido excluidos también de todos los futuros chiringuitos que van a constituirse para que haya una vigilancia del cumplimiento de la ley por alguien que no tiene absolutamente ninguna capacidad para supervisar eso claro que no tienen ningún conocimiento técnico porque si se presenta alguien van a acabar como aquel famoso chiste que decían ¿usted qué le da a los cerdos? dice yo les doy 100 euros y que se compren lo que quieran porque claro si me van poniendo multas por cualquier cosa esto viene del origen viene de origen el propio la persona que está encargada de realizar toda esta legislación es Sergio García Torres que es una persona sin ninguna formación de hecho creo que ha hecho una especie de curso sobre alfarería y sin embargo han dicho a todos ingenieros de montes ingenieros agrónomos ingenieros forestales guardas forestales a todo ese mundo al mundo real a veterinarios les han excluido he sido incluso citado en el Congreso para hablar de este tema y nos han dicho no señores se suspende la reunión a todos los interesados involucrados es decir realmente se ha hecho de una forma bastante absurda todo con triquiñuelas legales todo con te invito a una reunión y luego no vas ha sido una elaboración bastante absurda yo creo este tipo de todas las leyes en general pero este tipo de leyes específicamente tienen que contar con la colaboración tanto de los afectados como de la gente que sabe si entonces una ley plenamente ideológica nunca va a funcionar y está demostrado en muchísimas otras leyes que hemos tenido en España cuando te eliminas a la gente que está interesada y eliminas a la gente que sabe del sector y solamente te dedicas a legislar para la parroquia pues al final no sirve para nada claro terminas como algunos de esos países que hicieron leyes ideológicas sobre cuestiones animales y terminaron teniendo que importar por ejemplo porque acabaron con aquello que fingían proteger ese es el gran problema de esta enorme cantidad de leyes ideológicas que lo que hacen fundamentalmente es destruir lo que fingen proteger muchas gracias a todos por vuestra atención seguid defendiendo la libertad y nos vemos la semana que viene y nos vemos la próxima Gracias.